¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra Mejor es un día en la casa de Dios Que mil años lejos de él Prefiero un rincón en la casa de Dios De todo el palacio de un rey De todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios Y celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios Arde mi alma Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela mi corazón La mela de su compañía La mela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó Estando aquí en la casa de Dios Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó Haremos fiesta en honor de aquel que nos llamó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios 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 Sigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. 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 Sí, Señor. ¡Sí, Señor! ¡Celebraremos en tu casa! ¡Aquiel que nos amó, testigo fiel, exaldaré! ¡Aquiel que nos amó, testigo fiel, exaldaré! ¡Aquiel, principio y fin, al gran yo soy, adoraré! ¡A Jesús, mi Señor, resplandor de la gloria de Dios! ¡A Jesús, mi gran Rey, alabanza y honra daré! ¡Aquiel que nos amó, testigo fiel, exaldaré! ¡Aquiel que nos amó, testigo fiel, exaldaré! ¡A Jesús, mi gran Rey, alabanza y honra daré! ¡A Jesús, mi Señor, resplandor de la gloria de Dios! ¡A Jesús, mi gran Rey, alabanza y honra daré! ¡A Jesús, mi gran Rey, alabanza! ¡A Jesús, mi gran Rey, alabanza y honra daré! ¡Siempre te amaré! ¡Siempre te amaré! ¡Siempre te adoraré! ¡Siempre te cantaré! Siempre te exaltaré Al que nos salvó, al que nos limpió de nuestros pecados Al único y sabio Dios Sea toda la alabanza, las riquezas, el honor y la sabiduría Por los siglos de los siglos A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios Díselo A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré Alabanza y honra daré Alabanza y honra daré Oh, aleluya Sí Señor, estamos aquí adorándole Porque amamos su palabra ¿Cuántos atesoran su palabra en el corazón? Sí Señor, cuando amo tu ley Cuando amo tu ley Mi gozo es tu palabra Lámparas a mis pies Ilumbrera a mis pies Ilumbrera a mi caminar Guárdame en tu ley Susténtame en tu palabra Y siempre te alabaré Con rectitud de corazón Cristo, tu palabra me alienta Cristo, tu verdad me sustenta Cristo, guíame en tu ley Y perfecto Y perfecto mi camino será Sí Señor Díselo una vez más iglesia Oh, cuánto amo tu ley Mi gozo es tu palabra Lámparas a mis pies Lámparas a mis pies Ilumbrera a mi caminar Guárdame en tu ley Susténtame en tu palabra Y siempre te alabaré Con rectitud de corazón Cristo, tu palabra me alienta Cristo, tu verdad me sustenta Cristo, guíame en tu ley Y perfecto mi camino será Cristo, tu palabra me alienta Cristo, tu verdad me sustenta Cristo, guíame en tu ley Y perfecto mi camino será Oh Señor, andaremos en tu palabra Atesoraremos tu palabra en nuestros corazones Señor Danos la gracia de amarla Como un tesoro maravilloso en el corazón Señor Oh, cuántos dicen amén a esa oración Amamos tu palabra en nuestro corazón Lo decimos con todo el corazón Con todo el corazón Que se oiga, díselo Cristo, tu palabra me alienta Cristo, tu verdad me sustenta Cristo, guíame en tu ley Y perfecto mi camino será Cristo, tu palabra me alienta Cristo, tu verdad me sustenta Cristo, guíame en tu ley Y perfecto mi camino será Oh, sí Señor Oh, sí Señor Levantamos tu palabra en alto En esta reunión, Señor Tu ley que permanece por los siglos Sea establecida en nuestro corazón Cuánto dice en aquel Si Señor Si Señor Si Señor Si Señor Oh, aleluya Levántale esos brazos al Señor En esta noche Celebramos su amor, Señor Díselo Si fue en la cruz que yo encontré La paz y el gozo que llena La gracia que lo cambió todo Si yo encontré en Jesús Si fue en la cruz que pude ver La condición de mi alma Lo lejos que me hallaba De su perfecto amor De su perfecto amor Si fue en la cruz que el salvador Que dio su amor Mi vida para siempre Si fue en la cruz que el canceló Todo deber que condenaba mi ser Si fue en la cruz Si fue en la cruz donde al fin Se abrió la puerta del cielo Y al paz pude llegar En real adoración Si fue en la cruz que el salvador Si fue en la cruz que pude ver La condición de mi alma Lo lejos que me hallaba De su perfecto amor Si fue en la cruz que el salvador Me dio su amor Mi vida para siempre Si fue en la cruz que el salvador Si fue en la cruz que el canceló Todo deber que condenaba mi ser Si fue en la cruz que el salvador Que el salvador Y fue en la cruz que el salvador De su verdad Y el salvador mi ser. Si fue en la cruz el salvador me dio su amor mi vida para siempre. Si fue en la cruz el cancelo todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz el salvador me dio su amor mi vida para siempre. Si fue en la cruz el cancelo todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz el cancelo todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz el cancelo todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz el cancelo todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz el cancelo todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz el cancelo todo deber que condenaba mi ser. Es mi espíritu levantándose para proclamar que Jesucristo es soberano, Jesucristo es Dios eterno Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es torre fuerte, Jesucristo es el rey de reyes Jesucristo es el autor de mi salvación En mi vida siempre habrá un canto a mi Dios Alabanza subirá delante de mi rey Jesucristo es soberano, Jesucristo es Dios eterno Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es torre fuerte, Jesucristo es rey de reyes Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es soberano, Jesucristo es Dios eterno Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es torre fuerte, Jesucristo es rey de reyes Jesucristo es Dios eterno Es rey, Jesucristo es rey, Es Dios, Jesucristo es rey. Jesucristo es Rey Es Dios Jesucristo es Dios Es Rey Es Dios Es Rey Es Dios Él es Rey Tu dulce amor Falsa muestra mi vida Se derramó Para darme salvación Tu Hijo fue El precio por mis pecados Su sangre Es el sello de mi redención Y no tengo más Que mi vida para dar Mi voluntad Y lo que soy Ofrendas son en tu altar Y mi decisión Es vivir solo para ti Y responder a ese amor Que conquistó mi corazón Tu dulce amor Falsa muestra mi vida Se derramó Para darme salvación Tu Hijo fue El precio por mis pecados Su sangre es El sello de mi redención Y no tengo más Y no tengo más Que mi vida para dar Mi voluntad Mi voluntad Mi voluntad Mi voluntad Y lo que soy Y no tengo más Y no tengo más voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar, y mi decisión es vivir solo para ti, y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Cuando estoy en tu presencia, me lleno de tu paz, cuando miro tu grandeza, entiendo que eres real, cuando veo tu esencia, y comprendo tu bondad, cuando admiro tu belleza, entiendo tu verdad, cantar y tu amor me llena una vez más, al poderte hoy cantar, y tu amor me llena una vez más, al poderte adorar. Cuando estoy en tu presencia, me lleno de tu paz, cuando miro tu grandeza, entiendo que eres real, cuando veo tu esencia, y comprendo tu bondad, cuando admiro tu belleza, entiendo tu verdad, y tu amor me llena una vez más, al poderte hoy cantar, y tu amor me llena una vez más, al poderte hoy cantar, y tu amor me llena una vez más, al poderte hoy cantar, y tu amor me llena una vez más, al poderte adorar. Te adoramos precioso Señor, contemplamos la gloria de tu presencia Señor, entramos a este lugar de dulce comunión, para adorarte Señor, entregamos nuestro corazón ante ti, majestuoso Señor, glorioso Padre, y tu amor me llena una vez más, te adoramos con todo el corazón, díselo. Y tu amor me llena una vez más, al poderte hoy cantar, y tu amor me llena una vez más, al poderte hoy cantar, y tu amor me llena una vez más, al poderte hoy cantar, y tu amor me llena una vez más, y tu amor me llena una vez más, al poderte hoy cantar, y tu amor me llena una vez más, al poderte hoy cantar, y tu amor me llena una vez más, al poderte hoy cantar, al poderte hoy cantar, y tu amor me llena una vez más, al poderte hoy cantar, y tu amor me llena una vez más, al poderte hoy cantar, y tu amor me llena una vez más, al poderte hoy cantar, y tu amor me llena una vez más, al poderte hoy cantar, y tu amor me llena una vez más, al poderte hoy cantar, Te bendecimos, oh Señor, te adoramos, oh Señor, bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Dáselo fuerte! ¡Aleluya! Hay una sola cosa que yo quiero hacer, yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. Gracias. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tú serás mi pasión. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi corazón ante ti. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Con todo el corazón, con toda nuestra vida Ofreceremos nuestro amor a ti Cantaremos de tu amor por siempre Díselo Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey En tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Señor Señor Cantaré de tu amor Señor Por siempre Cantaré de tu amor Cuando pienso en tu amor Cuando pienso en tu amor Por siempre Por siempre Cuando veo en tu amor Comparado a lo que soy Todo lo que puedo hacer Es decirte siempre a ti Te adoro Te adoro Por el resto de mis días Yo quiero amarte a ti Te adoro Te adoro Con todo lo que soy Te adoraré Señor Cuando veo tu humildad Tu sangre al derramar Dejaste tu trono por mí Para darme vida en ti ¿Cómo puedo pagarlo, Jesús? Tu gracia sobre mí Todo lo que puedo hacer Es decirte siempre a ti Te adoro Te adoro Por el resto de mis días Yo quiero amarte a ti Te adoro Te adoro Con todo lo que soy Te adoro Te adoro Te adoro Jesús Y mi pasión Es siempre estar Cerca de ti Señor Jesús Una vez más Te adoro Te adoro Por el resto de mis días Te adoro Te adoro Te adoro Por el resto de mis días Yo quiero amarte a ti Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Con todo lo que soy Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Con todo lo que soy Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro ¡Gracias! ¡Gracias! Con gloria en lugar de adicción Alza tu vista hacia el cielo Cercana está tu redención Proclama libertad a los cautivos Declara sanidad del corazón Es día de jubileo, vamos a celebrar Es tiempo de gozarse en la casa de Adonai Es día de jubileo, alegra el corazón Hagamos una fiesta en la presencia del Señor Hagamos una fiesta en la presencia del Señor ¡Cuántos están en fiesta hoy! Alza tus manos hacia el cielo Celebra la grandeza del Señor Manto de alegría te ha vestido Con gloria en lugar de adicción Alza tu vista hacia el cielo Cercana está tu redención Clama libertad a los cautivos Declara sanidad del corazón Es día de jubileo, vamos a celebrar Es día de jubileo, vamos a celebrar Es tiempo de gozarse en la casa de Adonai Es día de jubileo, alegra el corazón Hagamos una fiesta en la presencia del Señor Hagamos una fiesta en la presencia del Señor ¡Alegrate hoy! ¡Alegrate hoy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y gózate de él! ¡Oh, oh, oh! ¡Alábalé! Es día de jubileo, vamos a celebrar Es tiempo de gozarse en la casa de Adonai Es día de jubileo, alegra el corazón Hagamos una fiesta en la presencia del Señor Es día de jubileo, vamos a celebrar Es tiempo de gozarse en la casa de Adonai Es día de jubileo, alegra el corazón Hagamos una fiesta en la presencia del Señor Hagamos una fiesta en la presencia del Señor Hagamos una fiesta en la presencia del Señor De mi alma he quitó toda culpa y dolor Él me dio nueva canción y me gozo en su amor ¡Alegrate hoy! 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 ¡Alegrate hoy!